Me autopropongo candidato a diputado Como joven, distinguido, tierno y agradable Un chido pa' las promesas, las reformas y muchachas Amigos, dirás palabras con despensas en campaña Soy anticonculista, antinacionalista, nada progresista Antipático, patético, antisoviético, yo soy un refresco de técnico Señor, señor, señor diputado Señor, señor, señor diputado Es fácil cobrar restaurantes donde el renuevo viene francés Levantarse al resto de la tarde y acusar masaje para el estrés Y para mi secretaria salva luna, los amantes y chofer Ir a las mesas privadas, el niño verde y de chaufer Lo propongo, pero te pongo No propongo, pero te pongo No propongo, pero te pongo Baile, fiesta, dieta bono Baila Fiesta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.